Muy buenas a todos Blackers y bienvenidos a este video de noticias sobre Life is Strange Decidí que la intro fuese para este tipo de videos ya que la usé solo una vez Así que vamos entonces y empecemos ya con este video Así es Blackers hoy toca video de noticias y unas muy importantes Aclaro que estas salieron a principios de mayo pero yo como estoy bien actualizado Me enteré cuando estaba editando el video de las curiosidades de Rachel Así que bueno esta vez la mayor parte del video de fondo tendrán un gameplay Ya que lo más relevante será la noticia ok así que vamos entonces Pues bueno gente como ya lo están viendo en el título del video Habrá una nueva historia de Life is Strange solo que en este caso se traslada a los cómics Si Donut Entertainment ha anunciado la salida de una serie de estos libros Y serán publicados por Titan Comics La encargada de su desarrollo será Emma Vichelli Para aquel que no la conozca es una artista de origen británico muy importante Que ha adaptado varios cómics como lo son Back to the Future, algunos de Marvel y Doctor Who Y a mi parecer su trabajo es bastante bueno En pantalla imagino estarán viendo pues su forma de hacerlos Y como verán su trabajo es impresionante Así que de detalles tenemos que estar más que tranquilos ¿A ustedes qué les parece? En fin el nombre del cómic será Life is Strange Dust Y contará una nueva historia de Max y Chloe después del final de Life is Strange original En concreto en el que decidimos sacrificar a Arcadia Bay en lugar de Chloe obviamente Esta información se puede encontrar en la página oficial de Amazon Quienes ya lo tienen en preventa a un precio de casi 15 euros Son como unos 17 dólares más o menos La fecha de salida a mi parecer sigue siendo incierta Ya que en un principio se comenzó diciendo que sería el 4 de diciembre Pero si nos vamos a la página de Amazon tiene otra fecha Esto obviamente es para despistar a la gente Pero aún así yo dejaría en duda cuando en realidad sale este cómic Pero bueno Según la sinopsis que le hizo la autora dice lo siguiente Un emocionante cambio de un juego que cambia el tiempo Un viaje inesperado y una montaña rusa de emociones Una nueva historia de cómics dentro del amado universo Life is Strange Siguiendo a Max y Chloe a un atrevido futuro muy potencial ¿Qué les parecen las palabras de esta señora? También en la descripción que nos dan del cómic dice lo siguiente Siguiendo uno de los dos posibles finales del juego Life is Strange 2 lleva la saga de Max y Chloe a un nuevo e incierto futuro En una nueva aventura totalmente nueva No importa que final hayas elegido Este viaje profundo al potencial futuro de Max y Chloe Te emocionará y sorprenderá ¿Pensabas que la historia de Max y Chloe había terminado? Sus pruebas son solo el principio Ya que al final polvo es todo lo que queda Para el que no sepa Dust significa polvo Refiriéndose a la destrucción de Arcadia Bay Ya que como vimos después del tornado El pueblo queda totalmente destruido Nunca mejor dicho hecho polvo Desde el punto de vista de los creadores También podríamos definir Dust como los restos ¿Qué pienso yo de todo esto? En su momento hablé en el video sobre el desarrollo del otro Life is Strange Que quedaría como posible historia Contar qué pasa después del final si elegimos sacrificar Arcadia Bay Y que en cierta forma sería casi imposible Debido a los dos finales que son completamente diferentes Y el desacuerdo que crearía entre muchos fans Cuatro meses después vienen a decirnos que harán esta historia Pero en cómics Yo cuando leí esto me quedé sin palabras Mi opinión Como dije Seguirá siendo la misma La idea del cómic me parece excelente La historia también estoy más que de acuerdo Lo malo ya lo dije Es normal que las personas que eligieron salvar Arcadia Bay Estuviesen en desacuerdo Pero véanlo de esta forma El hecho de que hayan elegido hacerle una historia a esta decisión Fue porque era lo que más potencial tenía Ya que es lo que los fans quieren Y lo más llamativo Porque será sobre los dos personajes más queridos Hasta la fecha Esto es lo único que se sabe Sobre la historia que tendrá el cómic Por favor Dime qué te pareció esta idea Y si tienes alguna teoría Sobre qué pueda traer esta nueva historia Déjala en los comentarios Que yo la leeré con muchísimo gusto También cuando salgan más noticias No dudaré en traérselas Y el día que salga el cómic Obviamente le haré su respectivo análisis Blackers Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Por favor muestra tu apoyo Dejando un like Suscribiéndote Y compartiéndolo con tus amigos y amigas Que les pueda interesar este video Me ayudaría de una forma que no te imaginas Para que más gente se entere de mi contenido Un saludo para todos Y hasta el próximo video